Los lazos de la Argentina y el Líbano tienen que ver con que aquí ha habido una importante inmigración del Líbano que sin duda forma parte de nuestras raíces culturales. En este país formado por inmigrantes que es la Argentina, bueno, la impronta libanesa se ve en muchos lugares del país y entonces esto permite hacia el futuro trabajar juntos en aquellas cosas que hacen al mejoramiento de la vida de nuestros pueblos. Sobre todo creo que hay mucho espacio para que mejore el intercambio comercial, hoy es muy pequeño y sin duda puede ir creciendo. Pero por otro lado también, y la Presidenta fue muy clara en esto, tiene que ver con marcar la posición de los países en desarrollo en el concierto de las naciones, en los organismos multilaterales y sobre todo en contribuir a generar un mundo con más paz. Un mundo en el cual cada pueblo tenga su espacio y en esto la Argentina ha dado muestra permanente pero también el reconocimiento del Estado palestino por parte de la Argentina es un paso sin duda importante y creo que podemos trabajar en esto en conjunto. La presencia de la Presidenta el año que viene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a permitir que ella le ponga su impronta personal, esa impronta que tiene que ver con la paz, con el Estado de Derecho, con un mundo más seguro. Porque un mundo más seguro no se hace con las potencias dando sus dictados como queda en evidencia en todo este tiempo. El Consejo de Seguridad, si bien ha cumplido un rol, también muchas veces su poder de veto ha servido para generar tantos conflictos como los que tal vez ha permitido destrabar. Entonces la presencia de nuestra Presidenta ahí sin duda va a tener su impronta y su fortaleza en la creación de un mundo con más paz donde la paz tiene que ver también con el mejoramiento de las cuestiones económicas, con una mejor distribución del ingreso y con una posibilidad de que los países puedan desarrollar sus propios modelos y no haya modelos que sean sin duda un resabio del colonialismo. Los modelos que se imponen desde el Fondo Monetario o que se imponían en otras épocas del Fondo Monetario, el Banco Mundial, desde el Consenso de Washington son modelos colonialistas en lo económico.